7-7 45 de 46, primer tiempo, traba Gargano, pierde Gargano, recupera Torque y acelera de contra ahora el equipo de Guren atacan 5, defienden 4, traslada Catarochi, se la llevó y tocó a la derecha para Palacios, Thiago engancha y le pega, engancha y le pega no, tocó a la derecha, Pereira, 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 GOOOOOOOL 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 de Montevideo, City Torque, Darío Pereira culminando una contra sencillamente de Manuel que arranca Catarochi, acelerando y dejando gente por el camino a tiempo el pase para Palacios que agrupa a las marcas, amaga a rematar y le pone un pase quirúrgico a Pereira que en este caso no dudó, tiró fuerte y al medio Dawson, se la jugó y Torque en el tiempo agregado del primer tiempo abre la cuenta Darío Pereira dice Torque 1, Peñarol 0 y yo creo que hacía dos minutos habíamos dicho cómo hacen para hacer un gol y ahí está la explicación una contra impresionante por lo rápida por lo bien ejecutada pero tenía que haber cortado Cepelini, no corta Cepelini retrocede mal la defensa de Peñarol notable la definición de Darío Pereira que esperó que Dawson se jugara un poquito y se la tiró suavecita al medio del arco la receta de Torque era proponer y sin embargo el gol llega por una respuesta porque hace una transición enorme Catarochi después de recuperar traslada por lo menos 30 metros asiste a Palacios que lo ve pasar a Darío Pereira a Maga a definir el segundo palo la pone contra el primero lo vence a Dawson y Torque había sido algo más y se lleva el premio de la ventaja al descanso del entretiempo Golazo de Cololo Iter y acá busca la pelota Peñarol la gana Gargano, la pierde Gargano y sale Torque en velocidad por derecha con Allende Allende lo manda a correr ahora a Darío Pereira el autor del gol Pereira cambia de frente busca a Guzmán, busca a Guzmán busca a Guzmán, pelota a Darío, Guzmán tiró golazo gool Nicola, Nicola, Nicola Franco gool 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 y por el segundo palo Nicola controló se tomó su tiempo y la puso literalmente en el ángulo 24 segundo tiempo estupor en el campeón del siglo Torque 2 Peñarol 0 Nicola pero que golazo por favor la transición ofensiva fue buena capaz que no era tan bueno el pase cruzado pero picó justito Nicola picó justito la controló justito y definió justito la puso en el ángulo arranca otra vez de contragolpe el gol de Torque notable yendo abriendo para Pereira y ya empieza a correr Nicola por el otro lado esperando con optimismo el cruce que llega de Darío Pereira que sin darse cuenta lo deja de macho al número 21 controla de forma magnífica de zurda y define mejor de derecha para que Torque ponga el segundo y prácticamente prácticamente asegure los tres puntos en el campeón del siglo golazo de Cololo y hace un rato que te estaba diciendo falta que se haga el gol Torque bueno acá está el gol que puede llegar a hacerse Torque a ver quién ejecuta a Diego a Peñarol no le ha ido bien con los penales y la agarró Juan Manuel y la agarró Ramos atención bueno perfecto el asistente perfecto de armas un error de Arismendi involuntario pero penal claro porque pierde noción de la pelota y sin querer con su brazo toca el balón tiene esta oportunidad Peñarol de encontrar el descuento y va a tener varios minutos incluso de la adición todavía para ir a buscar el empate Juan Manuel Ramos será el encargado de poner a Peñarol en partido a seis del final de los ocho agregados tus vacaciones ven y disfrutarlas en familia en Solanas Punto del Este actividades para chicos de todas las edades reserva hoy en solanasvacation.com.uy si no me equivoco me puede ayudar Willy es el goleador de Peñarol de los jugadores que están en cancha claro bueno está Cepellini Cepellini y el segundo la Ramos ¿no está Cepellini? penal para Peñarol va a ejecutar Juan Manuel Ramos 47 y medio de 53 en el complemento Peñarol busca el descuento y ponerse en partido para afrontar el tramo final hay discusiones varias Aris Vendia habla con Gruciaga de armas interviene para llevarse al mama y pronto Ramos que debe estar pateando un millón de veces el penal en su cabeza Peñarol busca el descuento y ponerse en partido transmite tuya y mía por el espectador primera fecha del intermedio Serie A hacia el arco de la tribuna Cataldi va a llegar Juan Manuel insisto a Peñarol no le ha ido bien con los penales en esta parte del campeonato apertura libertadores pronto para rematar Juan Manuel da la orden Matías de armas agazapado Gruciaga y ahora si va a llegar el zurdo cuatro pasos de carrera Ramos respira Ramos se acerca Ramos tiró gol 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 de Peñarol Juan Manuel Ramos abrió su botín izquierdo Bruciaga adivinó la intención pero no pudo rechazar y a cuatro y medio del final incluyendo descuentos descuentos Peñarol Ramos de penal Peñarol 1 torque 2 y lo pateó bien se tiró bien ahora si se lo ataja el lío que se arma la verdad ligó Peñarol en esta porque Gruciaga se le fue por abajo del cuerpo y bueno le quedan cinco minutos capaz que algún minutito más para lograr la hazaña que en este momento es empatar el mérito está en la personalidad para agarrar la pelota la ejecución no es buena para nada es liviano el disparo no es tan esquinado adivina Bruciaga que tiene el error de no poder contener esa pelota cuando debió atajarlo pero Peñarol encuentra el descuento y va por el empate golazo lo dijo lo lo